Atención, vino Tormín, malo que Tormín está... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Tormín! Piso el área para un lado, para el otro. Lo dejó desairado y a los 28 minutos. ¡Golazo! ¡Sacó un disparo foribundo! ¡Nada que hacer para Lentinelli! ¡Golazo de Tormín! Espectacular definición para una jugada que él mismo elaboró, que él mismo generó y que él mismo trató de sacarse al defensa de encima. Una muy buena jugada, la que termina con este verdadero golazo. Amaga para un lado, amaga para el otro. Lo deja desairado y remata fuerte arriba, lejos de Lentinelli, para poner el uno a cero en este partido donde Cerro Largo lo había equilibrado y ya había tenido una aproximación muy buena un minuto antes. Mil trescientos sesenta, la radio. La radio. Mil trescientos sesenta, Radio Río Branco. Al tiro de esquina correspondiente a Cerro Largo en los dieciocho minutos y cincuenta segundos de juego de este segundo tiempo. Los nuestros ganan un tanto contra cero frente al Liverpool. Esta tarde lo va a pegar Mauro Stoll. Stoll va a tirar centro al área de Iyorio, al área Angelito, al área Brasil. Vino la pelota, primer palo, destaco, el tra... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Dillorio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Del Cerro Largo, Dillorio! Dillorio a los diecinueve y medio del segundo tiempo. ¡Gol! ¡El centro vino de la derecha! ¡Emanuel Beltrán! ¡Cómo vas a estar afuera, Manuel! ¡Destaco, la jugó al medio! ¡Y Dillorio los madrugó a todos y puso el segundo tanto a Zuliblanco! Además, Beltrán fue el que exigió al chaguero de Liverpool para que la pelota se fuera al córner y después viene toda esta gran jugada que termina con un gol de un hombre que ha tenido muchísima incidencia en el ataque de Cerro Largo, como sin lugar a dudas es el argentino Dillorio. No quiero olvidarme, todo empezó también con una jugada de Beltrán que la peleó hacia línea de fondo, la pelota se va al córner, viene el tiro de esquina, y ahí es que aparece Dillorio ahora después de ese gran taco, de esa gran habilitación, para que Cerro Largo se ponga 2-0 y logre mucho más tranquilidad que el córner. ¡Atención! ¡Viene el centro! ¡Gol! 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 Jugador muy querido, muy respetado por sus compañeros, un golpe de cabeza tremendo, ¿no? Desde mucha distancia, así le pone todo Ángel Cayetano para poner contra el caño derecho de Lentinelli y el tercer y definitivo tanto, seguramente un Cerro Largo que termina goleando, jugando muy bien frente a un muy buen rival y el premio para otro de los emblemas que tiene este equipo como es Ángel Cayetano.